¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estoy de vuelta con otro episodio de Happy Wheels Happy Wheels del futuro, huuuuua Vamos allá, no, 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 no quiero que me digan que no les molan los mapas Formas de morir, tampoco, Real Glitch, tampoco, Supercar, ¿qué? Vale, a ver, Supercar, ¿por qué? Vale, pues nada, no hay Supercar, chicos, hoy no hay Supercar, que no es la broma, así que sí que lo hay Zeta, huuuu, porque esto es un supercar ¡Uuuu! O sea, es que esto es el coche asesino, tío Está el coche fantástico Oye, ¿por qué? A ver Venga, ahora tuve Oye, oye, tío, eso es una máquina de picar carne No, 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 no me gusta Pues para eso yo utilizaré A ver, sí, ya está A ver, ¿qué pasa? Hala, hala, hala Bueno, tío Hala, hala Pues nada, tío Numbers y Wives Vale, eso era importante, pero creo que... Me numerézco A ver, para revivir Eh, journey, whatever Vale, eh, ahí Vale, tío, o sea, es que no, no, o sea, no puedes preguntar que me intentan leer eso Tío Tío Vale Pasar al número 2 Pasar lógicamente de todos los números Volar directamente Vale, pues nada, no se puede pasar La broma es Timmy 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 no, Timmy no, Timmy te loco Ah, eh, Timmy ha vuelto Timmy He muerto, tío Vale, lo habíamos conseguido Timmy, no me lo tengas en cuenta Vamos a volar Timmy, 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 Timmy O sea No, no, no No consigo Es que me siento como un... Yo qué sé, un bolo o algo Tío Me cago en... Me cago en tu tatis Mira, atento, eh Vota Y me voy Ese soy yo Ese soy yo, el que se cae Pero lo que no saben es que me van a pisar No es que no saben Eh, un believable Pa 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 Ah, bueno, no es un niño No quiere decir Timmy Eh, la cojo No, Timmy, no, Timmy No con el Timmy Tío No es tan hipóndote como tuer Al contra de la zona Timmy Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Que nivel, osea es un suicidio, osea he hecho, de la bicicleta he sacado dos monociclos Vamonos tio, osea Vamonos corriendo, osea, no mires atras y sal del mapa No vete, no vete a la chave Timmy, muévete la cabeza para adentro Uy, uy, Timmy, te quedas Uy, tío, que me ha roto el camino de cosas Timmy, ¿de qué haces aquí? Uy, no sé, bueno, 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 bueno ¿Qué más? Es que eres tan majo, tío, que te dejaba aquí Venga, Timmy, ahí te quedas, monstruo Timmy Recuérdame como... Que yo muera De aquí, yo no fui... Uy, victoria Uy, Timmy, ¿qué haces ahí? Victoria Bien, 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 bien Primero me va para que me pase en todo lo que llevamos jugando Noventa, no me coma, estoy harto de esos niveles Siempre me los he acabado pasando, mira Tío, un ojo, un tridente en el ojo, tío ¡Hop! Bueno Jajaja Jajaja Vale, muy bien, o sea, es que es como resbalarte en el baño Vale Yo creo que... Perder la cabeza ¿Os imagináis que consigo escapar? Así Yo creo que tengo que ponerme en vertical Aaaaaaaa Perdía de irme corriendo Vale ¿No? ¿No quieres al Şanlad? ¿No sabe escribir o que? ¿No sabe escribir o que? ¿No sabe escribir o que? Bueno, olvíadlo, olvíadlo ¡Vámonos! ¡La gorda! ¡No! 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 ¡No me argo! ¡No me argo! Nada, tío, pasa de mí Vale, un señor, otro, reunión Sandillas, melones, piñas Antes que se reunen con piñas y melones La gorda que... Vale, la mujer nos ha quedado... ¡Eh! ¡Madre mía! Me las llevo, me las llevo ¡Un ascensor! ¡Eh! ¡Mi pierna se me ha quedado abajo! ¿Y este qué hace? ¡Rooooooon! ¡Urgh! ¡Zombie muere! ¡Muera! ¡Mira! ¡Me mato! ¡No he ido nada! ¡Jump! ¡Jump on the last! ¡Bee! 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 ¡Que! ¡No! ¡Que me caigo! ¡Soy un puyón! ¡No! ¡Madre mía! ¡Parezco un poquito! ¡Venga! ¡Vámonos! Queda el último Pogo Challenge, ostras, este... Me gana muy bien ¿Os imagináis hacer el Pogo Challenge un poco? ¡Hop! ¡Atento, eh! ¡Hop! ¡Vale! O sea, esto ya es muy difícil, se supone, ¿no? Mira, mira lo que hago yo con el muy difícil Hago... ¡Hop! ¡Pare! Oye, a ver si va a ser muy difícil De verdad, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Me dice que soy yo! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Aguésome! 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 Pues nada, tío O sea... Mira, 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 mira ¡You are good! Pues nada, tío Nada, esto es como... Es para estar haciendo la croqueta Es como que te pregunten en clase... Algún número, no te lo sepas Y lo tengas que contar con los dedos de las manos Bueno, pues esto es igual Hago una croqueta Bueno, tío, o sea... Espérate que todavía me voy a... Me voy al revés Pero, tío, será atrás, tío A ver... Hace esto En serio, tío, o sea... ¡Oh! ¡Oh! Tiene el gusanito, el cruzadito Y el chiquichiqui se baila así Increíble, o sea, ha sido una cantidad de destreza Bottle run for pros O sea, me estás diciendo a mí Ah, no, pues soy el chico de las... El chico de las... No pasa todas Vale, pues nada, tío ¡Vamos, Timmy! ¡Oh! ¡Pues, Timmy! ¡Timmy! ¡Agárrate algo! ¿Dos? No, Timmy, tío, o sea... Ya con dos litrunas de pequeño, tío Vale, esto... Nunca lo habéis visto ¡¿Que no?! Vale, me he confundido Querían hacer esto Vale, imagínate Es que... ¿Yendo en bicis te puede romper una pierna? Sí Yo creo que esto es demasiado complicado, eh A ver, cogemos otra silla Cagao Es un hecho ¡Timmy, por joder! ¡Es un Timmy, tío! Es que... Es que ni para morirse... Vale, muy bien, Timmy, lo siento ¿Te mola, no? ¡Sí, me mola! Voy a... Soy tonto del culo ¡Oh! ¡No! ¡Mi tío! Mira, ahí te quedas, Timmy Vale, vale Mira, tío, o sea, es que... Ya ni librarme del maldito niño, tío Es el tipo de niño paliza, o sea... Es el tipo de niño que tiene... Es el tipo de niño que tiene... Es el tipo de la ticina Es el niño paliza Mira, ahí me suelto ¡Uh! Oye... Voy a decir que se me están... Yo creo que eso es demasiado complicado, eh En serio A ver... No, esto no se puede, chicos Me rindo Primero de todos los que llevo jugando Eh... De botellas que me voy O sea... No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, o sea, este es... La última... La última... O sea, es... Es que se resume Es imposible Es imposible Es imposible ¡Una! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡Oh, Dios! Ha habido colisión Pero más que colisión, ha habido destrucción Mira, justo destrucción Vámonos Aquí, a este Bueno, tío Pues nada Nada, vamos a jugar a otro ¡Y un huevo! Pues nada, tío Ahora Si no miras, no está ¡Oh! Pues nada, tío Eh... A mí me hace... Jugar a este Pues no, tío Que no cuela Pues llegará un día En el que me dejen jugar Y haga un... Y entre No me lo puedo creer Bien, bien Vale, esto que hace Presiona... Presiona el espacio ¿La bajas? ¡Madre mía! Como suena, tío Es que suena... De una forma súper... Apetecible ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Por eso... Todo, tío Madre mía O sea... ¿Qué tengo que hacer? Ah, sí Ah, sí Bote es el vídeo para... Para la parte 2 El mapa Vale, pues chicos Es el de la muerte Este es el mío Tú lo sabes, yo lo sé Con esto me despido Pero pasar... ¡Aaaah! Bueno, bueno O sea, es que hay tantísima velocidad Me he pasado, me he pasado, soy demasiado bueno